El trabajo que han hecho Nuestra Reina Salientes ha sido excelente. ¿Podrían brindarles un aplauso de pie, por favor? Gracias, gracias Reinas. Estamos muy agradecidos. La compañía Decoradísimo, la quinceañana en específico, está muy agradecida con cada uno de ustedes por su labor que han hecho en el 2023 y seguimos colaborando para el 2024. Gracias. 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 Gracias.